Esta noche La pasamos mejor que siempre La pasamos mejor que siempre La noche Y con todos ustedes el rey del humor Anais y Borde La pasamos mejor que siempre Su familia o si puede ser mejor compañía todavía Relajados ahí en su sofá Seguramente rascándose alguna parte del cuerpo No importa, también lo tomamos como un reconocimiento en su trabajo Gracias al público presente Gracias por venir Gracias al público presente por venir A darnos esta calurosa bienvenida Cosa que es fácil en estos días en Miami Donde las temperaturas andan por las nubes Las temperaturas han subido casi tanto como los precios de la gasolina En esta ciudad sube todo menos el salario Ayer hizo tanto calor que oí gente En lugar de decir que la gente dice Está bueno el día para ir a la playa La gente dice Está bueno el día para estar en otro país Además cuánta gente tiene tiempo para ir a la playa En esta ciudad Hay gente que La gente trabaja mucho Hay gente que tiene tres trabajos A no ser que un trabajo sea salvavidas Si no, no vas a la playa Aquí en esta ciudad la gente se pasa la semana entera trabajando Excepto algunos músicos que solo hacen Ahí está Bueno hablando de trabajo Leí una noticia interesante para todos Según el mexicano Carlos Slim Que es uno de los millonarios más grandes del mundo Con una fortuna aproximada de 83 mil millones de dólares Vaya centavo arriba, centavo abajo más o menos Carlos Slim acaba de proponer una idea Dice que la jornada laboral debía ser solo tres días a la semana Según este mexicano La gente debe trabajar 11 horas diarias Pero solo tres días Y esto mejoraría Ya no le gustó las 11 horas Esto mejoraría el rendimiento laboral Y habría más tiempo para otras actividades Hay que tener en cuenta Claro, para Carlos Slim es fácil Porque con ese tipo trabaja un día Y ya no le hace falta trabajar el resto de la vida Según la prensa Ese hombre gana 10, ¿usted sabe cuánto? A cada día No se lo pueden creer Diariamente gana 50 millones de dólares Dos millones por hora El HP gana dinero hasta durmiendo Con ese salario Trabaja un día Y te puede ir para la playa Y si haces calor Le mandan a poner aire acondicionado a la playa y todo O te compras O te compras los cubitos de hielo más caros del mundo Son solo para ricos, ¿no lo saben? Hay una empresa que se llama Glaze Luxury Ice Ha comenzado a comercializar lo que se conoce como el hielo más caro del mundo Imagínate que la bolsa de hielo tiene 50 cubitos Y la bolsa de hielo vale 325 dólares Son cubos de hielo tallados a mano Y que duran alrededor de 40 minutos dentro de la copa sin derretirse Vaya qué manera comer mierda Vaya Hay una noticia para que vean lo que ha traído la mordida de Luis Suárez Un jugador de fútbol australiano Quiso estrangular a un adversario en un partido amistoso Pon el video para que la gente lo vea Pon el video Meanwhile Looked remarkably like the sleeper hold I think Petra's wide awake though It's got his attention He used the The wrestle between the two players there Decent hold I mean the response from the North North players was interesting I mean they're quite clearly out there rallying That's an aggressive Very aggressive Me parece un poco exagerado ¿verdad? Yo creo que esa gente son pareja ¿eh? Porque eso no Mira eso es lo que pasa Eso es lo que le pasa a las parejas por no ir a terapia Ponme una musiquita ahí de terapia Ponme una musiquita de terapia Para hablarle a la gente Si ustedes son pareja y están viendo este programa Y están atravesando una crisis Busquen ayuda profesional No esperen llegar a un terreno de fútbol Para resolver su diferencia Esto también va para Pavel Trompetista para William Que los vi antes de empezar el programa Detrás del telón dándose mordidas Eso no es correcto chicos Se ha descubierto el resto humano más antiguo de Italia Se trata de un diente De una edad de alrededor de 600 mil años Y se cree que perteneció a un niño Entre 5 y 6 años de edad Un niño que seguramente tenía un seguro dental Porque para que un diente dure 600 mil años Los investigadores han mandado a buscar a Luis Suárez Que es especialista en dientes Para que explique Pero Esto me recuerda un chiste Dice que los arqueólogos Se encuentran un hueso enterrado Y empiezan a buscar investigadores del mundo entero Para ver quién aportaba detalles sobre el hueso Traen a los franceses Los arqueólogos franceses Antropólogos franceses Los analizan Y al rato O vienen a los 3 o 4 días Y dicen Es del emperador Tutankamón Esto es de la dinastía 18 de Egipto No sabemos nada más Llaman a los ingleses Que son buenísimos en eso Se llevan el hueso de Inglaterra Lo analizan unos días Regresan Y dice efectivamente Es del emperador Tutankamón De la dinastía 18 Vivió alrededor del año 1330 En el Alto Egipto Pero ya no sabemos nada más Y buscan a estos Y al final ya No tienen más nada Y buscan a los cubanos Buscan Viene una comisión de Cuba De científicos Investigadores Incluida hasta la seguridad Del estado Viene Viene todo Se llevan el hueso 3 horas nada más Y a las 3 horas regresan Dicen Emperador Tutankamón Dinastía 18 Año 1330 a.C. Del Alto Egipto Cerca del Nilo El emperador tenía una amante Y un día la esposa Lo sorprendió Decidió envenenarlo Con cianuro Se lo puso en la comida Y el emperador Murió a eso De las 2 de la tarde Wow Se queda todo el mundo Dice Pero como pudieron saber Todo esto Dicen los cubanos Nos costó trabajo Pero al final confesó Bueno Ya saben que anda por ahí El virus de la chikungunya Se tienen que proteger Y mucha gente Nos ha pedido Que pongamos el video De la locura De la chikungunya Así que para todos Los que no lo vieron Ahí está Ponlo, ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo ahí La chikungunya Señora no es un huevo Ese bichito Te pica En los huesos Si chikungunya Te tiene que cuidar Ese bichito Te va a perjudicar No es mi culpa Ni es la tuya Ni es la chikungunya No es la mía Ni es de usted No es mi culpa ni es la tuya No es la mía ni es de ustedes No es mi culpa ni es la tuya No es la chiquin guía A partir de ahora Escuchenme bien A partir de ahora todo lo malo que les pase Échenle la culpa a la chiquin guía Todo de la chiquin guía Por ejemplo Fíjense De que es la culpa que vino la patrulla De que es la culpa que los taxis no paguen De que es la culpa que vino la patrulla Eh, eh, la chikungunya ¿Y aquí hay culpa que los tres se nos paguen? Eh, la chikungunya ¿Y aquí hay culpa que mi negra ya no me arrulla? Eh, eh, la chikungunya ¿Y aquí hay culpa que mi negra se me fue? Eh, la chikungunya Eh, eh, eh La chikungunya La chikungunya Eh, eh, la chikungunya Eh, la chikungunya Y una bulla, una bulla Eh, la chikungunya Una bulla Eh, la chikungunya Una bulla, una bulla Eh, la chikungunya Una bulla, una bulla La chikungunya 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 Bueno, ya basta ya, basta ya Y oye, por favor, no confundan a la ciudadanía Estamos diciendo chikungunya, es chikungunya Chikungunya Bueno, un televidente de Homestead Manuel Pérez nos mandó un video Que dice que desmiente que el perro sea el mejor amigo del hombre Póngansele a la gente A ver, le parezca raro, pero no es el único perro que le gusta la cerveza Hemos ido buscando y hemos encontrado otros perros bebedores Y encontramos otro video que dice que el alcohol te puede cambiar el carácter y que cuando hay alcohol no hay ni amistad Bueno, tenemos como cada lunes tenemos con nosotros a un comediante repentista colombiano que la gente sigue y pide que venga Que tiene ese ingenio inusual de rimar y rimar con lo que sea Y crear versos de la nada Él se llama Chocolates ¿Cómo estás, Alexis? ¿Cómo estás, Alexis? ¡Epa! ¿Qué estás, Chocolates? ¿Cómo estamos, Alexis? ¿Bien? ¿Te trajiste cómo se llama este instrumento? Esto es un triple, un instrumento típico colombiano Un instrumento típico colombiano que lo traes porque tú lo tocas Sí, hacemos improvisación con el triple Y disimuladamente estás queriendo decir como que no quieres que la orquesta te acompañe No, lo que quiero decir disimuladamente es que Es que a veces a la gente le gusta oír otros sonidos Sí, sí, sí A mí me encanta, me encanta como me acompaña Te acompaña, por eso trajiste el triple Oye, hay algunos temas que están en boga hoy Y que la gente quiere ver qué se te ocurre con eso Uno de los temas es Maduro acaba de nombrar a su hijo Director de la Escuela de Cine de Venezuela A ver El chico no tiene ni puta idea de cine Para empezar Nunca he vivido una película pero es el director de la Escuela de Cine Lo hacemos con el triple y lo hacemos con la orquesta Hazlo con el triple, con lo que te digas Maduro nombró a su hijo De cine es que director O sea que Venezuela si va de mal en peor Porque nombrará el muchacho Eso es toda una desgracia Es que sabe menos de cine que el papá de democracia Bueno, aquí viene una noticia que tiene una parte buena y una parte mala Es decir, los aviones de Malasia Airlines que han derribado Que eso es terrible, ¿no? Para esa gente y su familia y todo Pero hay un tipo que se llama Martin de Jong Ciclista del equipo Malayo Que se ha salvado dos veces Por no subirse al avión las dos veces Es decir, el tipo se llama Martin de Jong Que ella es ciclista del equipo Malayo Terangunu Cycling Team Y no se ha subido dos veces al avión y se salvó la vida ¿Qué podemos decirle a ese tipo? Es duro trobarle uno A semejante desgracia Que Dios los tenga en el cielo Aquellos del Malasia Pero hablando del Señor Que llama Marqués de Jong Ya se ha salvado dos veces Por llegar tarde al avión Bueno, voy con otra Otra Voy con otra Evo Morales prometió que si gana las elecciones Va a legalizar más sembrados de coca Ay, ay, ay Es decir, más sembrados de coca Para repartir por el mundo entero Y estaremos todos hablando y hablando y hablando sin parar Todo el mundo se confunde Cuando coca va a sembrar Pero ellos la utilizan tan solo para mambear Pero fuera de Bolivia En cualquier otro país La gente piensa en la coca Y levanta la nariz Tremendo el hombre, ¿no? Impresionante Oye, una noticia que no es buena para Miami Que no es buena para Miami Para nada LeBron James Sí Será el principal rival contra los hits Wow Sí que se nos fue Pero no solo se nos fue Sino que viene para acá a joder Que ella se nos fue LeBron Eso a mi inicio está mal Pero lo peor de todo Es que nuestro peor rival Hay un dicho allá en Colombia No tiene nada de malo No hay cuña que más aprete Que la del mismo palo Bueno y la última que tengo aquí Tiene que ver con tu tierra directamente A ver Es que se festeja en Miami La independencia de Colombia ¿Qué día es la independencia de Colombia? 20 de julio 20 de julio Es decir, se festejó Se festejó el domingo Se festejó el domingo La independencia de Colombia Sí señor Vamos a ver Esa es nuestra independencia De todos nuestros hermanos Un abrazo cariñoso Para todos mis colombianos En 1810 Nos dejaron de hacer daño Eso haciendo mal las cuentas Suma 206 años 206 Haciendo mal las cuentas Haciendo mal las cuentas ¿1800? 10 ¿Verdad? 206 Sí Wow El rápido en vez Y matemáticas Sí Oye Para la gente que le gusta Este programa Siempre tratamos De ofrecer a la gente Un poquito más Que algo de humor Queremos también ofrecer Un poquito de cultura Y conocimiento Para eso tenemos aquí A Chocolate Y también tenemos aquí Con nosotros En esa sección Que se llama Sabia usted A Cristinito Hernández Vamos a ver ¿Sabe usted que la Asociación Mundial De Cucarachas Protestó Contra la canción La cucaracha La cucaracha No puede caminar Porque no es ninguna gracia Burlarse de un discapacitado ¿Sabe usted que el hipotálamo Y el hipopótamo No son familia Ni siquiera se conocen ¿Sabe usted Que las cebras Cruzan la calle Por donde le da la gana? ¿Sabe usted Que por la nueva ley Está prohibido Decir el pájaro carpintero Hay que decir El carpintero gay? ¿Sabe usted Que los dos ruidos salvajes Que más le gusta al hombre Son el canto Del grillo Y el reggaetón? Chocolate No te vayas No te vayas Porque esta noche Tenemos aquí A un invitado especial Que es El Pollo Brito Es el gran músico Cantante Y también repentista Y de todo Venezolano Y viene también Aymenu Viola Que va a hacer Cocito con él Que es otra Otra impresionante Repentista Así que Quédate acá Porque yo creo Que entre los tres Pueden hacer algo bien bueno Nosotros nos vamos Un momentico A publicidad Y nos vamos cantándole Al seguro más pegado Que hay en Miami Que se llama Univista Insurance Lo dice la tele También la revista Lo que te conviene Lo tiene Univista Lo dice Internet Se lo digo yo Univista Es Es La mejor opción Lo dice la tele También la revista Lo que te conviene Lo tiene Univista Lo dice Internet Se lo digo yo Univista Es Es La mejor opción Univista 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 Bueno, mi primer invitado de la noche viene de Venezuela Se estará presentando, ya lo dije, con Aimee Nubiola también En el espectáculo Venezuela y Cuba cantan a Puerto Rico Un tributo a la música de Tito Rodríguez Como siempre le presento en verso Admirador del bolero, toca bien, canta bonito Es sonero y es cuatrero, le dicen el pueblo brito ¿Qué tal? ¿Por aquí la cosa? Es por ahí, por ahí Me siento así como Luis Miguel hablando por aquí Sí, te puedes agachar más también No, no, no Ah, ok No creo que te llegue a decir ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Oye, todo bien ¿Te vio la cresta bonita? ¿Te vio la cresta? Sí, bueno Ahí vamos, ahí vamos No, yo no tengo No tengo La perdí en una pelea ¿Por qué no la cresta para dentro o no? Perdí la cresta en una pelea Sí Sí, chico Bueno, qué bueno Oye, siempre la gente En Cuba, por ejemplo, un pollo Se le dice a un tipo que es guapo O a una mujer que es guapa, ¿no? Ajá En tu caso, ¿por qué fue? ¿Por qué te dicen el pollo, tipo? Porque la gente me pregunta ¿Y por qué dicen el pollo? Pero ahí, bueno Hay opiniones Mi esposa dice que yo soy guapo Ok, ok Oye, cualquiera es de una esposa Mi esposa es mi esposa Se sabe que las parejas se mienten Se sabe mucho Es verdad, pero no importa La falta de sinceridad de la pareja es un problema Tú sabes que a los 11 años Empezando a estudiar música Estaba en un salón Y el techo era muy alto Era mucha acústica Sí Y yo era bastante flaco Cuando hablaba muy ronco Me pusieron pollo ronco Gracias a Dios me quitaron el ronco Me dejaron el pollo nada más Y ahí empezó pollo, 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 pollo Oye, y ¿Cuándo te dicen Alexis? A mí me dicen Alexis Buah, de chiquito De chiquito Mi mamá me puso el apodo ese Es un nombre pa' feo este Alexis Es un nombre de Ema Dime una pa' de correcto Oye, ¿qué opinas tú De la opinión que tiene Evo Morales de los pollos? Bueno, realmente Yo pienso que Evo no sabe mucho de pollo Y sabe de algo, Evo Morales Bueno, por eso mismo Por el que no sabe de pollo Imagínate no sabe nada Oye, tú eres oboísta En origen Oboísta Oboísta Comencé estudiando obo Y al mismo tiempo En el mismo día Me hicieron el examen Para estar en una estudiantina De música popular Donde aprendí Toca guitarra, mandolina Y cuatro Y más nada Y eres muy reconocido Por el cuatro Se puede decir que en cuatro Eres bueno Eres como No, no En el cuatro Cuidado Sí, sí Te estoy viendo por allá ¿Cómo se dice? Cuatrista Cuatrista, no Cuatrero Cuatrero es de las batas Es que cuatrero Cuatrero es lo que me rimaba O sea que la rima La rima no estuvo muy buena Porque es que cuatro Es una debilidad A ver Yo sé que tú eres un fan De la música folclórica ¿No? Venezolana ¿Qué te gustaría tocarme? Es decir De folclore ¿No? De folclore venezolano No, yo me Este A ver Hay una Hay algo que se llama El pajarillo El pajarillo Claro Sí Pero de eso yo me sé La introducción nada más Ah, ¿te gusta la introducción? No, no, sí La introducción me pare yo Pero puede ser Fíjate que Dice 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 Que habilidad en la mano Bueno, sí Es que Es que En muchos años Estuvo soltero Oye Soltero Pero después Pero lo malo es que ahora Tengo cinco muchachos Ah, tíes cinco hijos Cinco hijos O sea que lo de la mano funcionó ¿Entonces tienes la escuela afilada? Sí, 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 ¿no? Oye, te pasó algo muy gracioso con lo del 4, con la historia de tu mujer, ¿no? ¿Qué fue lo que te pasó que me contaron? Bueno, eso es verdad, una vez que mi esposa trabajaba en un programa de televisión muy parecido a este y yo tenía que ir de mi casa allá la primera vez que ella me iba a entrevistar y duré dos horas para llegar ahí en carro, ¿no? Y no estaba el 4 adentro Entonces, claro, tenía que acompañar a un maestro venezolano que se llama Saúl Vera y cosa que no llegué No pude presentarme porque no tenía el 4 y ella, por supuesto, me dijo, saludo a la mamá de Rafael Brito o sea, me metió la madre Así, pero ella no sabía que yo iba a ser el pollo de su vida Esa fue tu manera de conquistarla Más o menos Es decir, no tengo el instrumento, pero tengo un corazón Es correcto Más le dije, no le mostré el instrumento, sino que le mostré el estudio Nada más por ir a hacer, se enamoró ¿Tú crees que un músico... ¿Qué por ciento tú crees que le debes esa habilidad, no? Al estudio y ¿qué por ciento tú crees que le debes a la naturaleza? La habilidad que tiene la naturaleza No, yo creo que sí, yo creo que todos los músicos saben que eso es llamado guataca Ser guataquero, que mira, dale por mi menor cualquier tema Sí Y lo hace, eso es algo de Dios, por supuesto, ¿no? Yo creo que es un talento que si lo ayuda con la música y hay gente que dice... Con el conocimiento Es correcto Sí ¿Pero por qué me lo estás preguntando? Porque tú nunca preguntas algo si no vas... No, 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 te pregunto porque yo creo que a la gente le gusta saber, ¿no? No, no, definitivamente ya en este momento... Sí, es correcto Si está el don, chévere, pero hay que estudiar música El músico tiene que... es un músico con don, tiene que ser una persona Con don, claro Que lo traiga... No va como yo, sin don Con estuche Sin don que tengo cinco muchachos Oye, te quiero presentar a una persona Hace tiempo está luchando por una causa relacionada con la protección de los animales Ese señor Armando Corrales Que pase para acá, señor Armando Corrales Le llaman el pollo vivo Buenas noches, Armando, buenas noches Buenas noches Dicen que el lugar estaba lejos Pero esto está en Cantillo, un gairo Sí, vale, hola Mire, le presento a la consulta del Pollo Brito Sí, Pollo Brito Allá atrás me dio el olor Sí, sí Sí, me dio Me dio usted que quería verlo Precisamente quería verlo a él Porque yo quiero que se sume a nuestra campaña para la protección de los pollos A ver, no, por supuesto Usted tiene una organización, ¿no? Para proteger a los pollos Más bien es una desorganización Porque para proteger a los pollos hay que estar todo el tiempo atrás de ellos Y entonces los pollos nunca se están quietos en ningún lugar Pero en eso están criticando todas las mutilaciones, todos los abusos que hay con los pollos Hay que llamar a conciencia lo mismo por esta cámara que por esta, por esta Que todos tomen conciencia esto y por eso es que necesito apoyo ¿Usted se incluye dentro de la especie? Sí, sí, yo me considero un pollo ¿Se siente un pollo? Me lo decían a mi mamá, a mi abuela Todo el mundo me hiciera un pollo y yo me lo creí y ahí estoy Defendiendo ahí todo el tiempo Entonces necesito apoyo ¿Y qué le podemos apoyar? Yo necesito apoyo para que vaya conmigo El problema es que mañana vamos a dar un concierto, protesta, frente a un Kentucky Fried Chicken Y entonces yo te iba a proponer, tú que eres pollo y yo también Hacemos un dúo, le ponemos el dúo salmonella, algo romántico Le ponemos repollo También puede ser repollo Y en definitiva como somos dos pollos podemos cantar lo que nos salga de los huevos Es correcto ¿Usted se siente como un pollo, una escuela? Sí, 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 yo estuve en la escuela nacional de arte Ahí aprendí muchas cosas Por eso es que me molesta Que mucha gente dice que nosotros, los pollos Pues yo me incluyo también, tenemos hormonas Claro Que si son gays Yo tengo una sola hormona, tengo yo Mayor que yo, que es lesbiana Son primas, pero son primas por parte de padres Con una cucaracha No, 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 pero ya Que es eso, una buena parte del estudio Que es eso, una buena parte del estudio, por favor Te lo agradezco muchísimo Que estaba partido el arma No, 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 pero no lo canto Ah, tiene más ahí, tiene más ahí Pero también puede haber una asociación protectora de la cucaracha No, no, esto es lo único que hay Yo no sé si el pollo brito, porque está el otro pollo, el pollo vivo No sé si el pollo brito podrá estar en el concierto Porque tienen el concierto con Ayme Bueno, pero el concierto mío es el domingo Es el domingo A mí me interesa ir ahí porque en la media protesta yo digo El domingo a las 5 de la tarde en el Miramar Cultural Center En la protesta lo digo Hace promoción Claro, ha promoción en la protesta Y si no, un concierto y otro gallo cantará Lo importante es protestar Que la gente, esto está en candera A mí que lo he dicho, pienso ¿Y este pollo canta también? El pollo, sí Bueno, no creo que cante muy bien Pero, por ejemplo, ¿qué les preocupa del maltrato a los pollos concretamente? Lo mío es que me dicen criticar a todas las personas que nos mutilan Que nos cortan las alas Que las venden solas, separadas Y dicen que son de búfalo Mentira, son de pollo Lo sabemos bien Por culpa de ustedes, hay muchos pollos desmembrados Toda hora da un concierto Y ni un pollo te puede aplaudir porque está el señal Es verdad Abajo lo jure Lo jure Abajo lo jure ¿Y por qué lo jure? La gente va a jure por las alitas No van por las alitas Van por las pechugas Que lo sabe todo el mundo No, no sé No sé si le vas a poder ayudar No, claro que sí Además, tómame como imagen Vale Ahí se puede, ¿no? Y después te invito a picar ahí Es correcto Y ahora, yo no sé si, bueno Si ustedes tienen la respuesta De quién fue primero La gallina o el huevo Yo la tengo Pero la voy a dejar Para más adelante Sí No quiero revelar el misterio ¿Qué pasa? Todavía no Que no solo estamos en contra Del desmembramiento de los pollos ¿Qué cosa? También estamos en contra de la tortilla Del merengue Y de todas las maneras esas de aborto Que para nosotros son ilegales ¿Cómo van a cegar una vida Antes que esa vida venga? Una pregunta Pero no tienen No tienen todo este tiempo Otra personalidad Además de Pollo Brito Que les haya apoyado En esta campaña tan interesante Puede ser Hay muchas Yo, bueno Desde hace muchos años Fundador de esto Que fue Pollo el Afrocan Sí Fue el que creó este movimiento Y bueno Luego vinimos para acá Tratamos de armarla aquí Sobre todo porque allá Se acabaron los motivos A protestar Ya no hay Pollo Sí, claro Entonces dijimos Vamos por un país Y un día de apoyo Y protestamos No, pero a lo mejor Él está molesto Por todo el desmembramiento Que se dice, ¿no? De la limana No sé qué Pero lo que más le molesta Al Pollo Es el braza Porque él tiene que Cuando lo atraviesa Sí, entonces Y aparte pasando Atravesar y pasando calor Ahí durante horas Y el que vende En el frigorífico Que lo rellena Si le molesta Te marea Oye, y no han hablado Con la doctora Pollo A ver si lo Lo apoyan En un principio En un principio Queríamos que ella Subiera nuestra causa Pero ella dice Que aquí hay gallo encerrado Y que no Ya La señora nos puede representar Pero bueno Donde quiera Que haya un pollo mutilado Ahí estaremos Protestando Gracias por venir Señor Corrales Vamos 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 a sumarnos A todo lo que sea Para los animales Aquí el poema Y el gallo Y todo el mundo Mira Una cucaracha Bueno, basta ya Vamos a hablar en serio Vamos a hablar en serio Este concierto Que haces De homenaje A Tito Rodríguez Correcto Es el grandísimo Cantante boricua Es Cuba y Venezuela Le cantan a Puerto Rico Sí Realmente Por supuesto El agradecimiento Que le tengo que tener A una A una A una gran amiga Gran artista Que es Jaime Nubiola Por favor Aplausos Gracias a ella Que la conocí Casi Igual que tú Hoy como ayer Sí Hoy como ayer Y me dio la oportunidad De cantar con ella De estar en ese lugar Además que me abrió Las puertas Para estar ¿Te abrió las puertas Ella? Sí No se lo digas A Pablo No, no, no Él no se entera De nada No, no, no Si ella está acabando Sí Pobrecito Pero realmente Ahora Compartir un escenario Con Aimee Bueno para mí Por supuesto Un honor Grandísimo Supongo que te queda Poco espacio Con el pelo de ella En el escenario No, pero yo salgo De ahí La gente dice El pollo se fue No, yo salgo de ahí Y va a ser el domingo A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Miramar Cultural Center El que habla tanto de idiomas Miramar Cultural Que sería tan fácil Que fuera Miramar Cultural Center Es correcto Pero Miramar Cultural Center Pues el centro cultural Miramar Parece como que te hay algo en la boca Miramar Cultural Center Miramar Cultural Center Miramar Miramar Cultural Center A las 5 de la tarde Cuba y Venezuela le cantan a Puerto Rico Me van a tener que gritar Para que se oiga allá ¿No? Sí, es verdad No, duro, no Porque con micrófono te voy a ir Bueno, vamos a hacer una cosa Mira, tú sabes que esto acaba de salir ¿Oíste? Ah ¿No te quemaste? No, no, no Está recién horneado Este disco Ah, es el álbum doble Que existe El homenaje a Tito Rodríguez Tito Rodríguez Increíble Tito Rodríguez Genial Nosotros Vamos a esperar que venga Irmén un momentico ¿Para que lo diga ella? No Para hablar un poquito más Y para Porque me gustaría que Que no sé Que improvisen un poco Un poco de sonido aquí ¿Tú no vas a cantar? No, yo me sumo a todo Pero tengo a chocolate Que mira que es muy bien Chocolate Es un peligro el chocolate Peligro Chocolate El pollo Y la canela Que es Aimee Es correcto Así que todo es comida Todo es comida lo veo aquí Nos vamos un momentico a integración Venimos ahora No se vea nadie Estamos con el pollo brito Y Aimee Nubiola Venimos ahora Venimos ahora Gracias Alexis Les habla el doctor Enrique Gómez Dueño y director médico del Surgeon's Cosmetic Center Centro de cirugía cosmética Llevo practicando cirugía por más de 30 años en la ciudad de Miami Tenemos un centro con los más modernos equipos en el campo de la cirugía cosmética Dos salas de operaciones completamente equipadas y un moderno spa Tenemos un equipo de cirujanos plásticos, cosméticos y anestesiólogos que están certificados por sus respectivos boards Hacemos todo tipo de cirugía cosmética y a muy buenos precios Aumento y levantamiento de senos Liposcultura con transferencia de grasa a los glúteos y a la cara También hacemos Tommy Talk, estiramiento de cara y cuello y muchos otros procesos como el Botox Inyección de colágeno para las arrugas Así como todo tipo de laser para el rejuvencimiento facial Llame hoy al número que ves en pantalla 305-330-3637 Porque necesitas estar feliz contigo misma Llama y no esperes más Vuelvo contigo Alexis Yo sé que tú hiciste, tú has hecho teatro como actor Correcto Hiciste una obra que se llama Diferentes que era sobre el tema gay en Venezuela Sí, sobre la tolerancia Sobre la tolerancia Es muy cómico porque el amigo que tiene 30 años viviendo con él no sabía que era gay Le dice, mira no se lo puedo decir a mi mamá, necesito que tú te hagas pasar por gay Y ese amigo era homofóbico Cuando ya, bueno Ay, creo que es una obra francesa Eh, no No, no Maracucha Ah, Maracucha, no O sea, de Venezuela No, porque hoy iba a hablar de un tema de una obra francesa Nosotros tenemos una obra aquí que está teniendo un gran éxito que se llama Oficialmente Gay Que está en el Teatro Tres Te invito para que vaya Yo te he resiteado varias veces Ay, verdad, verdad que sí Te invito para que vaya Yo voy, ¿cuándo es? Para que te encuentres ahí con tu, con tu, con tu pasado, ¿no? No, no, ¿cuándo es? Con tu pasado como actor De tu obra diferente ¿Cuándo es? ¿Viernes y sábado a las ocho? No puedo ¿Por qué? No, porque tengo un ensayo para el concierto ¿Verdad? No, mentira, yo voy, chico Oye, estábamos hablando ahora de esos tremendos boleros que cantaba Mira, aquí Vieja Luna Eh, eh, Inolvidable, por supuesto ¿Ese Vieja Luna? Ese Vieja Luna Wow Y aquel bolero, chico, que cantaba también Tito Rodríguez, Leo Marini, se llamaba Llanto de Luna Llanto de Luna En las noches en besos de mi disección Sombra de pena Silencio de olvido ¿Qué tiene mi hoy? Llaga de amor Llaga de amor Que no puede sanar Si me faltas tú Ebre canción de amargura Que murmura el mar Sombra de pena Silencio de olvido ¿Qué tiene mi hoy? Por ahí va, por ahí va El señor Eso me lo enseñó Juanchi ¿Te lo enseñó Juanchi? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Cuanchi es tu maestro esto? Sí Si todavía está aprendiendo piano ¿Cómo te voy a enseñar esto? No, pero ahí va, pero ahí va Bueno, nos vamos a un momento de publicidad A la vuelta estaremos con el pollo brito El menú violi con chocolate también Y nos vamos cantándole a Miami Light ¿Cómo dice? Ay, mami, por favor Ay, mami, por favor Ay, mami, por favor Yo quiero un carrito Con un poquito de automón Ay, mami, por favor Ay, mami, por favor Que yo quiero un carrito Miami Light Automón ¿Cómo dice? Como dice Yo quiero un carrito Miami Light Automón Y cómpralo ya El carrito Manejalo ya Márquense el numerito Y cómpralo ya El carrito Manejalo ya Márquense el numerito Márquense el numerito Y cómpralo ya El carrito Manejalo ya Márquense el numerito Y cómpralo ya El carrito Manejalo ya Si quieres reírte Ven este fin de semana Al Teatro Trail A ver la comedia De Alexis Valdés Oficialmente Gay Viernes y sábado Ocho de la noche Domingo Cinco de la tarde Ven Y declárate Oficialmente Gay Oficialmente el numerito Zavoo Número Viernes y sábado Viernes y sábado Viernes y sábado que tal la vida que bonita la vida bonita la vida oye este disco que acaba de salir que es el homenaje de Rafael Pollo Brito a Tito Rodríguez hace horas es un disco doble está en iTunes ya próximamente si la mañana acaba de salir el disco nos lo entregaron al mediodía gracias un gran placer ese es tuyo me lo tendrás que dedicar ¿me lo regalaste o no? no, yo te lo estoy prestando no, mentira, claro que estoy oye, vamos a entrar que entre tu colega y compañera de escenario al menú viola que venga para acá me lo regalaste me gusta mi chancha mi chancha no pinta mi prima con chancha en su no te traje la alfombra bueno, Jaime, ¿qué tal? me dice Pollo que te conoció una noche en Hoy como ayer ¿estabas sola o estabas con... no, no estaba, Pablo no, no me ha conocido, tú estás mal la gripe lo tienes mal yo dije eso, sígueme la corriente si es un lugar comprometido no lo digan, caballero ok no, hijo, no él se presentó aquí en la ciudad de Miami sí en el Night Center sí y entonces él bueno, aparte de la admiración que siempre he sentido por ti que quería presentarse en tu programa para venir acá pidió que quería que yo estuviera en su show entonces a través de un amistad en común estaba en ese show también yo fui invitada al show de él y yo no sé si tú lo recuerdas pero tú fuiste a La Peña cuando yo tenía a La Peña claro que sí en... verdad que sí en H.E. lo viste a él bueno, yo lo dije pero con otras palabras pero con otras, totalmente diferente pero con otras palabras después, efectivamente después él fue invitada por mí en mi show en Hoy como ayer pero ya habíamos cantado juntos ya, ya y por qué ¿por qué te gusta cantar como Pollo Brito? ¿por qué te gusta? porque soy una gallina ¡ay! pero ¿qué te gusta de Pollo Brito? no, me gusta bueno, primero que todo porque es muy espontáneo aparte ya ya vamos a pasar por alto todos sus su talento su talento, ¿no? sí pero en el escenario las personas tienen que tener cierta química claro tiene que existir esa cosa que tú te sientas cómodo con la persona que tú estás interactuando o trabajando juntos y él tiene eso es una persona en primer lugar muy humilde muy talentoso pero muy humilde y eso me encanta oye, ¿sigues teniendo el programa en la televisión allá en Venezuela? todos los domingos no, de lunes a viernes todos los días de lunes a viernes y estos días ahora de 9 a 12 el mediodía y estos días no, pedí permiso pedí permiso es decir que todavía tienes programa allí eres de los pocos que le queda todavía programa no sabemos si cuando yo llegue voy a estar si tú me ves la próxima semana aquí ya es que te quitaron el programa es que te quitaron el programa oye, quiero quiero traer aquí quiero que venga chocolate chocolate ven para acá porque esto es ay papá esto es algo bastante inédito porque vamos a tener una improvisación vamos a tener a un venezolano a un cubano a un colombiano es decir mira tres tierras de muchos soneros y muchos cantantes buenos y de mucha improvisación así que dame acá dame acá tres micrófonos para que todo el mundo tenga su micrófono están reaccionados los micrófonos eso ahí están ahí están ok entonces vamos a meterle un tumbadito friturita de maranga pan con lechón 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 Me tocó a mí arrancar, me ha tocado a mí primero Parece que por ser la única gallina en el gallinero Así que voy a arrancar, saludar al pollo quiero Así que voy a seguir, a Alexis y a ti también Los saludo yo porque sé muy bien que mi corazón se bate Entre la vida y la muerte, al lado del chocolate Rituita de manca, pan con el chón Yo vengo de Venezuela, disculpe estoy asustado Yo vengo de Venezuela, disculpe estoy asustado Pero nunca había visto un pollo achocolatado Pero nunca había visto un pollo achocolatado Rituita de manca, pan con el chón Rituita de manca, pan con el chón Porque vengo a confesarte, ay mi preciosa ternura Que toda esa hermosura también es de chocolate Rituita de manca, pan con el chón Rituita de manca, pan con el chón Ahora me tocó otra vez, pero esto aquí es infinito Pues mira lo voy a decir, y lo voy a decir bonito Lo que te quiero decir mi querido chocolate Es que estamos aquí los tres batidos, bate que bate Pero bien lo que te voy a decir Te lo digo así mulato No cojas lucha conmigo Que aquí hay gallina pa' los tres pollos pa' rato Y vamos a seguir guarachando Se lo digo así a los tres Vamos a seguir guarachando Se lo digo aquí a los tres Yo se lo digo al derecho Y se lo digo al revés Y se lo digo bonito Porque tengo swing escuela Y se lo digo bonito Porque tengo swing escuela Aquí estamos improvisando esta noche Colombia, Cuba y Venezuela Pintuita de manca, pan con el chón Pintuita de manca, pan con el chón Y ahora me toca a mí Y me he metido en un lío Y ahora me toca a mí Y me he metido en un lío Pero voy a improvisar Porque este programa es mí Yo hago lo que yo quiero Nadie me puede parar Y yo hago lo que yo quiera Nadie me puede parar Y si se ponen con jodedera A todos los mando a sacar No te pongas a pelear Que aquí hay un pollo franco No te pongas a pelear Que aquí hay un pollo franco Entre todo chocolate Aquí está tu chocolate blanco Aquí está tu chocolate blanco Aquí me ha sacado Y si se ponen con chocolate blanco Le dice este trovador Entre el blanco y el moreno Creo que el negro es el mejor Y eso lo sabe bien ella Porque esta es una faena Que voy a hacerte en mi verso Para esta rosa morena Que es lo más bello de Cuba Porque yo no soy perverso Y trasciende las fronteras Hasta allá está el universo Muchas gracias yo te doy Mi chocolate querido Por esas palabras que dijo Ya no tengo como amigo Pero aclararte quiero yo El tema del chocolate Vaya vamos a entrar momento En un pequeño debate Es verdad que el chocolate La mayoría es negro Más de cien Pero oye Mi chocolatico Es blanco también Y no es el pollo Y déjame aclarar a Alexis Que no es el pollo Si no me meto en un rollo Sin beberla ni comerla Oye Y quiero decirte Que ahorita de aquí nos echaste Con gritos nos humillaste Que este programa era tuyo Formaste tremendo barulho Dijiste aquí mando yo El tipo aquí que se posó Soy yo Alexis el mejor Aclarame por favor Que fue lo que tú dijiste O tú no me entendiste Te quiero dar el honor Yo solo estaba jugando Escucha querida Inme Yo solo estaba jugando Escucha querida Inme Gracias que estás aclarando Porque me metiste tremendo Yo no te quise asustar Que yo soy caballeroso Yo no te quise asustar Que yo soy caballeroso Que yo soy como un buen oso Que aunque parezco arañar Yo no te voy a tratar Nunca de mala manera Tú sabes que es donde yo estoy Es donde yo estoy Te quiera Yo lo sé Ya te entendí Te entendí Muy bien mi hermano La gatita de María Ramos Que tira la piedra Y esconde la mano La gatita de María Ramos La gatita de María Ramos chocolate aquí está mi amiga y me el pueblo vino también y todos somos amigos mira con lo que te digo que yo no quiero problemas que yo soy un buen muchacho que yo no me metí contigo que yo te quiero mi hermana eso lo sabes tú bien que te invito aquí mañana y te invito pasado también te improvisas como poco y pobreza por muy bien y improvisa como poco esto parece una feria de chocolate pelón peludo con copeta y con cojo pues muchas gracias te doy por invitarme a tu programa tú sabes bien que en la cama todo el mundo a ti te ve perdón no mal lo interpreten no quiero decir que la gente siempre te espera caliente sentadito allá en su casa aquí no se sabe lo que pasa pero este programa tiene un imán a la gente de aquí y a la gente de mi caimán así que aquí volveremos a lo mejor los tres juntos quizás mañana en un mes o dentro de un solo segundo pero este domingo vamos a estar el pollo y yo cantándole a tito rodriguez unidos en una sola voz y como dice la canción y como dijo el pollito el domingo lo esperamos en miramar center fui venezuela le cantan a puerto rico así que los invitamos así sabroso como es así que los invitamos así muy sabrosos como es y hemos cantado aquí chocolate el pollo ayme de alex y valde un saludo un saludo un saludo un saludo Buenas noches Alexis, y si, no te quedes este verano sin ir a Punta Cana con Start Vacations y los 3 de La Habana. Aprovecha ya esta super oferta en la que los niños se hospedan gratis. Los adultos solo pagan $6.49 y tienes todo incluido, pasaje, estadía, comidas, bebidas, transportación. Además te regalamos una excursión en Catamarán por la maravillosa Bahía de Bávaro con refrigerios y bebidas incluidas. Y un shopping tour para que te puedas traer un recuérdito de tus maravillosas vacaciones. Así que no esperes más y llama ya, que este mes de julio el segundo adulto paga el precio del niño $4.99. Llama ya a Top Vacations al 786-391-3520 y recuerda Top Vacations, los que te dan más por menos. Y recuerda todo julio conciertos de las 3 de La Habana. Llama ya al 786-391-3520. Llama ya a Top Vacations al 786-391-3520 y recuerda Top Vacations, los que te dan más por menos. Y recuerda todo julio conciertos de las 3 de La Habana. Llama al 786-391-3520. Llama ya a Top Vacations al 786-391-3520. Llama ya a Top Vacations al 786-391-3520. Este domingo, a las 5 de la tarde, en el Miramar Cultural Center, Venezuela y Cuba le cantan a Puerto Rico, Rafael Pollo Brito y Aymenu Viola. Esto es un appetizer de lo que disfrutarán si van el domingo. En el momento en que la noche muere. Cuando se acerca la sonrisa blanca en la mañana de mi adversidad. Quiero volver a revivir la noche. Te estoy sonando el bajo de mí. Porque la vieja luna volverá. Ella es quien sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que lo perdí. Vieja luna que en la noche te va. Tú me estás mirando, tú me miras bien. Yo no estoy en la noche. Tú me estás mirando, tú me estás mirando. Tú me estás mirando. Tú me estás mirando. Tú me estás mirando.